Muchos gallos en el mismo corral al final siempre se pelean. Siempre se pelean y lo simpático de todo esto es que ha saltado a cuatro meses de las elecciones autonómicas y regionales. Entonces, sí que es verdad que a Podemos le produce una gran fisura, le produce una gran fisura, pero es algo que se venía buscando Pablo Manuel Iglesias desde prácticamente que fundió Podemos. La famosa foto de los fundadores de Podemos, donde estaba Luis Alegre, Carolina Vescanza... Ya no queda ni uno. Ya no queda ninguno, solo queda la pareja y el casoplón de la bata de Galapagar. Pero vamos, al final aquí lo que se trata es de otra cosa y de otros movimientos. Hoy escuchaba unas declaraciones a la abuelita Lobo decir cómo consiguió llevar al nieto a casa. Me dice que fue en la famosa cena de Navidad en la que llevaba una bandejita y se rompió el tobillo. Que allí acercaron posiciones y Íñigo Errejón decidió ir por el partido de Manuela Carmena. Sumar fuerzas con Carmena y darle la espalda a Pablo Iglesias. Yo diría un poquito más. Al final está claro que le ha pasado factura y le va a pasar bastante porque varios diputados de la Comunidad de Madrid están por Errejón. Una diputada de Podemos en la Asamblea de Andalucía también ha dimitido hoy, ha dejado todos sus cargos, Errejonista. Y aquí lo importante es quién está detrás del movimiento de Errejón al partido de Manuela Carmena. Yo lo tengo muy claro y seguro que alguien aquí en la mesa coincidirá conmigo. El que está detrás es el presidente del gobierno, es el Adalí de la alcaldesa de Madrid en estos momentos, Pedro Sánchez. Pues cuidado. Es que al final es quien realmente le interesa. Manuela Carmena no es la candidata de... No recuerdo si es Podemos Unidos, Unidos Podemos quizás que puedan. Alguna vez pudieron o no sabemos si podrán, pero Manuela Carmena es la candidata de...